Muy buenos días con todos y todas. Estamos observando una lámina que nos muestra la evolución de las cifras de esta pandemia COVID-19. En esta lámina hemos escogido la cifra más dura, la cifra más difícil, la cifra de fallecidos tomada desde el CINADEF. Estamos viendo en esta lámina la cifra de exceso de fallecidos. Si nos fijamos en la parte inferior en verde, vamos a ver una franja en donde a lo largo del año 2019 hemos perdido cada semana en nuestro país alrededor de 2.200 personas. Eso es lo habitual por diferentes causas en nuestra patria y en diferentes lugares de nuestro país. Estamos viendo superpuesto a esta imagen una línea roja. Esta línea roja nos muestra la evolución de los fallecidos a lo largo de los meses de pandemia. Estamos viendo allí cómo la cifra ha mantenido su nivel aproximado enero, febrero y a fines de marzo comienza a ascender. Vemos igualmente dos zonas más prominentes que corresponden a los dos momentos más cruciales en nuestra patria de compromiso de ciudadanos peruanos. Hemos tenido un primer momento hacia fines de mayo y junio, donde hemos tenido una cifra importante de personas fallecidas y un segundo momento hacia agosto. A partir de aquí, estamos observando que la cifra de personas fallecidas va disminuyendo en forma constante. Estamos llegando a un nivel cercano, pero que no llega todavía a la cifra habitual de fallecidos. No sabemos qué va a pasar en las semanas que vienen. Podría suceder que lleguemos a disminuir hasta la cifra habitual. Podría suceder que nos quedemos en un nivel constante de personas fallecidas. Como van ustedes viendo, en las comunicaciones que hace el Ministerio de Salud, nos mantenemos en alrededor de 100 personas fallecidas por día en los últimos días. A veces un poco más, a veces un poco menos. Como vemos, estamos evolucionando en este exceso de fallecidos hacia una disminución lenta de la cifra. Quisiera mostrarles en la siguiente lámina la disponibilidad de camas de hospitalización. ¿Qué nos muestran estas dos láminas? Desde el 16 de agosto, el 15 de septiembre y el 7 de octubre, estamos viendo cómo, en primer lugar, la cantidad total de camas, 19.267, 19.270 y 18.231, estamos viendo que de las 20.000 camas que tenía, un discreto decremento. Esto se debe a que estas camas están siendo ya utilizadas para otras patologías. No significan que se desactiva, simplemente por el momento y ante la necesidad de las patologías no COVID, están siendo utilizadas para ello. Igualmente, en la barra, estamos viendo la parte verde. Observemos cómo, a lo largo de las semanas, la parte verde que representa las camas disponibles, se está incrementando en forma progresiva a lo largo y ancho de nuestro país. Esto se reproduce a nivel de las regiones. En este momento, ya tenemos 11.760 camas que están libres y 6.471 camas que están todavía dedicadas a la enfermedad COVID. Esto mismo también podemos verlo en la siguiente lámina, en relación con las camas de unidad de cuidados intensivos. Aquí hemos querido mostrarles un poco la distribución de camas de unidades de cuidados intensivos disponibles a lo largo y ancho de nuestro país por macro regiones. Como ven, por la parte oscura, son las partes, las camas están ocupadas en cuidados intensivos, y en la parte verde corresponde a las camas que se encuentran libres. El mismo fenómeno se presenta también a nivel de las camas de cuidados intensivos a lo largo de nuestro país, que nos muestra que ciertamente estamos en una etapa de relativa calma. Siguen habiendo personas hospitalizadas, afectadas por COVID, pero las cifras que teníamos antes están teniendo una tendencia a una disminución lenta. ¡Gracias!